De Cuba vengo, en Cuba no soy De Cuba salgo y a Cuba voy A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Que dice mami que llevas dos días buscándome Mira Te dije que la blusa te la voy a pagar en seis meses ¿Me puedes dejar hablar? Ok, tengo unos amigos extranjeros Que están de visita aquí en Cuba ¿Qué quieres? ¿Un alquiler? No, tráelo para acá, aquí hay un solo cuarto Pero mami, yo dormimos en el patio No, la mujer quiere aprender bailes de aquí Y el marido va a pagar 100 dólares americanos por clase Y yo pensé en ti Claro, me tienes que dar una comisión Tú sabes que yo le enseñé el bailarita Y no te voy a volver A donde quede Después te doy lo tuyo ¿Cómo se llama? Georgina A ver Georgina, a ver qué sabes hacer ¿Quién es que está pagando esto mierda? El marido Vamos a ir a hablar con él Cristiano, que la profesora de baile quiere hablar contigo A ver, mijito No es mejor que la metas a ella a un curso de cocina Esa mujer en el baile no tiene solución Todo, todo Solo no hay solución para la muerte Todos los demás Hay solución ¡Tú me estás sobornando a mí! ¡Él me está sobornando a mí! No, no, que él es portugués No habla bien el español Es lo que te quiere decir Espérate, deja que me sobornen Ah, sobornos A ver, mijito, mira Yo cuando soy fulita No puedo hacer mucho Pero Cubatel tiene una aplicación Cuando tú compras carne de puerco Jamón, queso, mayonesa, aceite Entonces, si tú me haces un combito bueno Yo te la dejo bailando mejor que Alicia de Unzo ¿Qué tú crees eso, Cristiano? ¡Sí! A ver Georgina ¿Tú has escuchado la canción de Palón Divino? Ay, Dios mío Piensa en el combo, flaca Piensa en el combo Piensa en el combo Piensa en el combo Piensa en el combo Púate Agua Lo mío si estás puerto un beblé Púate Los números uno Aquí todo es toque Y si siento Se me a cada cubate Me lo recale ¿Qué tal?